Después de Nadie es más que nadie, has publicado La jungla de los listos. ¿Qué cuenta este libro? Bueno, esta es la continuación del primero. Es muy importante leer el primero para entender también este segundo. El primero es un poco más autobiográfico porque lo que me interesaba a mí es que la gente supiese quién era Miguel Ángel de Villas. Claro, encantable me conocen, pero en el conjunto de España no saben quiénes eran mis padres, dónde nací, a qué me he dedicado, las cosas buenas, malas que me han pasado. Yo creo que del político hay que saberlo todo, 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 hasta las enfermedades que tiene, yo las cuento. Y luego ya una vez que en ese libro sitúa al personaje y ha tenido tanto éxito que va por la 27 edición, en este, entre los dos ya, la gente va a entender perfectamente qué es lo que ha pasado en España y en el mundo, que es un problema global. De tal manera que yo lo que pretendo es que cuando ahora se pongan ante el televisor y vean a los políticos profesionales articular palabras más o menos coherentes, pero que nadie entiende, porque hablan en simulado, diferido, una vez que les vean, se rían de ellos. Pero se rían a mandíbula vaciente, o sea que con estos dos libros todo el mundo va a estar enterado de quiénes han montado este lío, cómo se lo han llevado crudo, quiénes son. He hecho una transposición del National Geographic de la Selva, que es un programa que me gusta mucho en La 2, donde hay una cadena de depredadores en la cúspide, está el león con sus melenas, ese es el rey, ese es el que cuando está comiendo no deja a nadie comer, pero luego ya, pues oye, llegan las hienas, los chacales, el buitre leonado, el buitre carroñero, y yo les pongo corbata, o sea, los traslado a la jungla humana y digo quién es el león y quiénes son luego los actores secundarios de este mundo que se ha montado en torno a las finanzas, donde lo que han hecho es hacerse inmensamente ricos unos pocos a cuenta del resto del personal. ¿Cómo lo hacen? Todo, los nombres, los apellidos, libro durísimo, y que nadie me va a replicar, claro. Y la portada, pongo a la señora esta, porque esta señora, aunque no es expresamente de la jungla de los listos, es decir, no está en la cúspide del león, es una empleada de ellos, es la máxima empleada, porque claro, estos necesitan gente a su servicio para poder hacer sus trompelías, es decir, desestabilizar el mundo, comprar barato, vender caro, todos estos líos, pero tienen funcionarios que hagan las cosas, y esta es la jefa. Entonces, no iba para la Mariano, que Mariano es un empleado de esta señora, hay que ir a la cabeza. Entonces, la estoy tirando de la oreja, hombre, cariñosamente, pero me hubiera gustado de verdad hacerlo un día en directo. Entonces, me dicen, ¿por qué ha sacado la Merkel? Digo, porque es que ésta podía solucionarnos el problema en 24 horas, si quisiera. Pues no quiere, porque le va muy bien a Alemania, le va muy bien ese euro que tenemos ahora fuerte, porque ella exporta al resto de los europeos, y porque le importa a un comino los de España, Irlanda, Portugal, Grecia, todos estos países a los que nos ha retrotraído 20 años en nuestra capacidad de demanda y en nuestros derechos adquiridos, y pagamos el pato ahora, pues, los jubilados, los que tienen enfermedades, los dependientes, los niños que van a la escuela, toda esta gente es la que paga el pato de una política hecha por esos grandes financieros, que ahora son inmensamente más ricos, y lo que les garantizo es que el libro le van a leer tanto las personas que no han leído nunca un libro, que simplemente han ido a la escuela y a lo mejor ni siquiera todos los días, y el catedrático. Yo, la mayor alegría que me he llevado en este periplo que hago por España es que aproximadamente, si ayer he firmado 480 libros aquí en Valencia y el otro día casi mil en León, hay un 10% de gente que me dice siempre lo mismo, gente mayor. Señor Revilla, tengo 84, 85, 87, hasta alguien del 104 que me ha venido. La primera vez que hemos leído un libro es el suyo y nos hemos enganchado a la lectura. Joder, entonces ya se me quedan las lágrimas y me emociono y le doy un beso a la señora y me pongo de pie y se lo digo a los que están en la cola. Ustedes no se pueden imaginar lo que es para alguien que no haya escrito nunca nada que le digan estas cosas. Joder, y que además lo entienden todo, que entienden todo lo que viene ahí y que ya no les van a engañar. Esto sí que es una pedagogía frente a estos piratas que, claro, leyéndoles tú te puedes pensar que son idiotas, pero claro que idiotas no tienen nada, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí una frase de un capítulo que se llama El discurso de los políticos. Y con esto acabamos. Mira, mira, yo aquí hago una antología de frases que dicen los políticos para engañar a la gente, ¿no? Por ejemplo, ahora nos van a subir el IVA ahora. Entonces le han preguntado ayer al ministro que ha tenido una soya de tono un poco fea. Dice, no va a subir el IVA, vamos a hacer una reordenación del IVA. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cosas que pagaban al 10%, comida, cosas superfluas, lo pasan al 21%. Eso ya no lo llaman subida, lo llaman reordenación. Entonces, cuando el señor Cospedal sale en televisión a explicar el piniquito de Abárcenas como le han pagado, dice, textual, ¿eh? Vamos a ver, punto suspensivo, la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en difi, en diferido, en forma efectivamente de simulación, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido. Entonces, claro, tú esto solo sometes a un sociólogo o a un psicólogo o a un tío normal y llega a la conclusión de que esta persona es idiota. No puede ser una persona normal, es idiota. Ah, pero no es idiota porque es abogada del Estado, carrera dificilísima, que sacan muy pocos y salvo que la haya recomendado Putin o Obama, el Papa, pues se la supone con una capacidad pues yo tengo amigos que se han pasado 10 años y no han sacado esta carrera. Entonces, no es idiota, es más grave la cosa. Esta señora se piensa que habla para idiotas. Entonces, leyendo este libro nos echaremos al rey de la Cospedal, del González Pón, del Mariano, del De Guindos, del Olirred, del Draghi y de todos esos que hablan, pero ya sabemos por qué dicen esas cosas. O sea, esa es la pretensión de este libro. Que la gente esté armada contra los que nos quieren colar goles por la escuadra y aquí ya saben todos por qué estamos como estamos y, vamos, es que estoy seguro... Bueno, yo he llegado a poner en las dedicatorias de los libros igual, si he firmado 30.000 libros en dos años, si los he firmado bien, igual hay un 2% que hay gente que al comprarle me espetan. Señor Revilla, ¿Usted me garantiza que yo comprando este libro le voy a entender? Y cojo el bolígrafo y pongo. ¿Cómo se llama usted? Alfredo. Querido Alfredo, si usted al leer este libro no lo entiende todo y como le considero un hombre honesto, me comprometo a devolverle el valor del libro su contravalor en anchoas. Y no me ha reclamado nadie. Y habrá por lo menos 1.000 libros que ponen eso. Y nadie ha venido a revillar el tema de las anchoas que no lo ha entendido. Lo cual demuestra que el pueblo español es un pueblo sano, honrado en general. Las excepciones son Bárcenas, Sudandarín, Blesas, etc. Pero la gente es una gente entrañable, joder. Este es un pueblo de trabajadores. Una gente que pide, bueno, pues que la justicia sea igual para todos, que paguen más los que más tienen, que los corruptos los metan en la cárcel y si roban en gran cantidad más tiempo, que no vayan solo los robaperas, los que trafican con papelinas. Bueno, pues eso es lo que pide un pueblo normal, joder. Entonces yo, pues me voy a dedicar ahora a abrir los ojos a la gente. Me van a dar hasta el cielo de la boca. No me pueden ver. Bueno, esto, de momento, demagogo y populista. Bueno, bien. Esos son los sellos que me ponen a igual. Yo a lo mío. La verdad es que iba a preguntarle por qué cree que nos va a gustar el libro, pero me parece que lo ha respondido perfectamente. Me va a encantar, eh. Le agradezco muchísimo su entrevista. Bueno, pues estos dos libros son la explicación de la tropelía originada por por los grandes depredadores que no tienen entrañas y al igual que en la selva, eh, pues en este caso se han dedicado a poner a 6 millones de españoles porque ya pensaban que 1.000 euros era demasiado a trabajar por 600 y a comprar los pisos a mitad de precio y a comprar parques nacionales para hacer campos de bola a mitad de precio y empresas a la cuarta parte de lo que valían. Venga. Y luego, al final del año, un 30% en el umbral de la pobreza y ellos infinitamente más ricos. Con el beneplácito, naturalmente, de estos empleados que tienen. A la cabeza de los cuales está la señora a la que tiro de la oreja. Merkel. Muchísimas gracias por la entrevista. A ti.